Más del 75% de los agraciados con la lotería acaban arruinados. ¡Ojo ahí! Eduard Gironela, experto en economía doméstica. Arracha León, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿esto es así? ¿Tan mal, tan mal usamos la cabeza cuando de repente nos vemos con un montón de dinero? Bueno, cometemos algunos errores. Por ejemplo, el primero de ellos es dejar de trabajar. Hay mucha gente que está harta de su jefe y le tocan 400.000 euros, que en realidad tampoco son 400, sino que son 300 y pico, y se implantan delante del jefe y dicen, pues me voy. Y claro, a ver, 300.000 euros son una ayuda, como decían antes, pueden tapar agujeros, bien invertidos pueden dar unos ingresos adicionales, pero no dan para dejar de trabajar. Bueno, Eduard, ese es el sueño que tenemos todos, es lo que más repetimos. Yo, si me toca la lotería, dejo de trabajar así directamente, aunque es verdad que luego no te da para tanto. Déjame un momentito, porque fíjate que el año pasado tocó aquí, en una localidad vizcaína, en Basauri, segundo premio, 135 millones de euros. Precisamente a cuenta de este titular, hemos vuelto allí para ver, oye, cómo les ha ido a los agraciados. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Un año después de que se repartirá el segundo premio de la lotería, aquí estamos en Basauri para conocer cómo recuerdan ese día. Cuando recuerdo el año pasado fue una cosa muy emocionante, muchos nervios, no sabías cómo atender a todos, porque es que fue un cúmulo de que era imposible concentrarse en todo lo que había pasado, y entonces, y sobre todo la gente, bueno, fue una experiencia maravillosa. Estaba trabajando y me vino una clienta y me dijo que eso, que me había tocado, y dije que no me lo creía hasta que pude mirar los boletos y que sí, que eran premiados. ¿Cuánto dinero te tocó aproximadamente? Unos 25.000, más o menos. ¿Y los aprovechaste para...? Pues como he sido otra vez Aita este año y andamos para cambiar de vehículo, pues lo aprovechamos para poder coger un coche un poquito más grande de lo que teníamos, la verdad. En tu caso, José, te tocó y repartiste a la vez. Sí, repartimos 2.400.000 euros y yo concretamente tenía una participación, nada más, que eran 15.000 euros. ¿Eres de los que sacaba la barra todo, venga, invito yo, o fue más discretito? No, discretito, más discretito. Fue un día normal, la gente no estaba demasiado contenta. ¿Cuánto ha cambiado tu vida con esa participación? ¿Ha cambiado mucho? No, no, demasiado. Es lo de empleo para la jubilación, el premio tampoco ha sido tan para mí, en mi caso, que solamente tenía una participación, y porque compré a mi mujer, porque yo ni siquiera la compré. O sea, que le dices una tu mujer. Eso es, eso es. Pues ya habéis visto que un año después de ese segundo premio, la vida continúa aquí en Basauri, aunque cuesta olvidar que te hayan tocado 153 millones de euros. Bueno, Eduard, en estos casos en concreto usaron bien la cabeza porque más o menos han seguido trabajando, que decíamos, uno de los errores más comunes es dejar de trabajar. ¿Qué más errores cometemos cuando nos toca la lotería? Bueno, pues entrar en una espiral de gasto, que nos acostumbramos a gastar por encima de nuestras posibilidades, y claro, llegar a un punto en que el dinero se acabará, y habremos cogido, entre comillas, el vicio de unos ciertos lujos, y igual seguimos con esa espiral, e incluso nos acabamos gastando en lo que ya teníamos antes de que nos tocara la lotería. Por tanto, es cuestión de tener careta fría y no entrar en esa espiral de gasto. Lo que viene siendo de toda la vida vivir por encima de nuestras posibilidades. Más cosas, porque a muchos también les da por invertir en negocios cuando muchas veces no tienen ni idea de los negocios en los que invierten, y esto, claro, luego trae consecuencias. Correcto, o sea, el tercer error sería este, invertir en un negocio en el que no sepamos exactamente de qué va, y la consecuencia puede ser la misma, incluso peor, porque empezamos con el negocio, nos gastamos lo que hemos cobrado de la lotería, pensamos que aún así triunfaremos, y entonces hipotecamos lo que ya teníamos antes de que nos tocara la lotería, y acabamos realmente arruinados, ese sería el peor de los escenarios. Bueno, esto es lo que no tenemos que hacer, nos ha quedado bastante claro, entonces la pregunta obvia, Eduard, es ¿qué hay que hacer cuando nos tocara la lotería? Bueno, pues ya os lo he dicho antes, cabeza fría, no seguir el consejo del cuñado, por decirlo así, sino contar con un buen asesor financiero, alguien que esté formado, alguien que esté certificado, y que analice a partir de nuestras necesidades, de lo que queremos, de la edad que tenemos, de la situación personal, de la versión que tenemos al riesgo, pues con todo ello nos haga una propuesta de inversión que nos permita obtener unos inversores adicionales, no de una sola vez como el gordo, sino recurrentemente, igual el gordo lo ha invertido, pues nos puede, no sé, traer 20, 30.000 euros cada año, gracias a las inversiones que hemos realizado. Oye, Eduard, tú como experto en economía doméstica, no sé si conoces algún caso concreto de alguna burrada. Bueno, a ver, yo lo que, es un tema curioso, hace unos días leí que un chico inglés, que era mecánico, le tocaron 125 millones de euros, que esto ya efectivamente es para dejar de trabajar, y esa persona dejó de trabajar, pero ahora, pasados unos años, porque esto es del 2014, pasados unos años se encuentra con que se aburre. Anda. Por lo tanto, a lo mejor no se trata tanto de dejar de trabajar, sino tomárselo distinto, trabajar en algo que nos guste, no sé, hay otras opciones que son dejarlo todo. Fíjate que se aburre, si es que hay una frase que dice Eduard, que amarás la rutina porque no existirás siempre, y es verdad, cuando tenemos la rutina no la queremos, cuando no la tenemos la queremos, en fin, que nunca estamos satisfechos. Oye Eduard, la teoría te la sabes, la práctica vas a tener que aplicar todo esto, ¿te ha caído algún pellizco? A mí no, a mí no ha tocado ningún carácter, pero a ti no, alguna perea, no sé. Pues nada. Me gustaría. Hombre, te ha caído la lotería de que has participado en este programa, que ya es bastante, no, es una broma. Oye, Eduard Gironela, experto en economía doméstica, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues hay que hacer caso a los consejos que nos da hoy Eduard, bueno, pues para usar con cabeza, con cabeza fría, ese dinero que os habéis llevado en la lotería, los más afortunados.